Más perros, quiero estar a gritar, quiero más perros, quiero más perros, quiero más perros, ya lo sigo gritando, que te trae el mando y venimos a cavarlos. Soy el aguila que devoró la serpiente, poderoso como un AK47, piénsalo dos veces antes de ya. Hola a todos, ¿cómo están? Espero que estén lo mejor el día de hoy, el día de hoy, el día de hoy, muscaderos. Hace un montón de cosas que me interesaron, según yo ustedes me van a interesar, y agarrate porque esta es toda la información que tienes que saber el día de hoy, 17 de enero. Van 17 días del año, ¿cómo va tu año? Aguas, porque los años se pasan así. ¿Cómo va tu año? ¿Ya estás empezando con tus propósitos? ¿Cómo te está yendo? ¿Bien? ¿Mal? ¿Por qué? Ponlo acá abajo en los comentarios, quiero saber, a ver si te podemos ayudar, somos una comunidad de raza bien chingona, pon acá abajo, ¿qué pedo? Si te están pasando cosas buenas, también compártelas y hay positivismo, compártelo, porque hay mucha raza quejándose en redes, entonces, wey, si te está pasando algo bueno, también compártelo. Y pues está chido tener siempre, de vez en cuando, buenas noticias. Pero bueno, damas y caballeros, sean todos ustedes bienvenidos a los únicos videos que te hacen un wey más interesante, un pelado más inteligente, una persona con temas de conversación. Estos son todos los bits de información que tienes que saber el día de hoy, 17 de enero. Y vamos a empezar con noticias que vienen desde el país número uno del mundo, China. ¡Oh, sí! Bienvenidos sean todos ustedes a esta sección que te voy a conocer que se llama China está a punto de gobernar el universo. El día de hoy en China está a punto de gobernar el universo. Me ha volado la cabeza, estoy sorprendido, neta van 17 días del año y los chinos ya llegaron a la luna, ya crecieron una planta en la luna. Están construyendo el aeropuerto más grande del mundo y hace dos semanas las noticias de China, China siendo unos cabrones, como que se tardan tantito en llegar a esta parte del mundo. No sé si Estados Unidos está bloqueando las noticias de que a China le está yendo de huevos, no sé qué pedo. Pero no sé por qué esta noticia pasó hace dos semanas, pero hasta ahorita nos estamos enterando. Se las voy a compartir con todos ustedes. China está a punto de conquistar el universo y es que una compañía ha sacado, no es el primero, pero es un carro eléctrico y es el carro eléctrico más barato del mundo. Este automóvil eléctrico donde caben cuatro personas, completamente eléctrico y cuesta 8 mil dólares. O sea, se hace MLS, MLC, 160 mil pesos. ¿Cuánto pagarías tú por no volver a cargar gasolina? ¿Cuánto pagarías tú para que día a día dejes de contaminar este planeta? No sé ustedes, yo pagaría hasta el doble, o sea, 8 mil dólares está cabrón, está baratísimo. Necesitamos esta tecnología en México, no solamente porque hay desabasto y porque hay bla, 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 sino porque este país está bien contaminado. Monterrey es la ciudad más contaminada, está asqueroso. Yo salgo a la calle por media hora y me empieza a doler la cabeza porque neta Monterrey está extra contaminado. Sé que en la Ciudad de México también. No mames, güey. O sea, en la raza de la Ciudad de México también tiene este pedo del hoy no circula. Y nada más, los carros que pueden circular todos los días son carros eléctricos. ¿Cuánto pagarías tú por circular todos los días y no volver a cargar gasolina? Este carro lo necesitamos, pero ayer lo necesitamos en México. Qué cosa tan increíble, los chiros están a punto de conquistar el universo. Y si llegan con este producto, doblan el precio. Ponle tú que no cueste 160 mil. Ponle tú que cueste 320 mil pesos. Te juro que un chingo de gente lo compra. Si te digo que no vuelves a cargar gasolina y no vuelves, o sea, a tener un hoy no circula. Y aquí, o sea, en Monterrey, no vuelves a contaminar y no te vuelves parte del problema. Te juro que hay raza que paga 320 mil pesos sin pedos por tener un carro eléctrico. Y este carro, que aparte es el más barato, deja tú los 320. Va a costar 160 mil pesos. Si este carro llega a México, se acabó con la competencia. Mató a la competencia. Kia, Ford, Honda, Jeep, Toyota, la que tú quieras. Los chinos van a llegar y van a matar a toda la competencia. Que hasta el día de hoy, a lo que yo sé, no tenemos una marca de automóviles china posicionada en México. Tenemos marcas americanas, como Ford, Chrysler, Dodge. Tenemos marcas japonesas, como Honda, Nissan, Toyota. Tenemos marcas alemanas, Volkswagen, incluso BMW, Mercedes. Tenemos marcas de muchas partes del mundo. Este, si son como yo, pues tendrán un Ferrari de Italia. Papá. Tenemos marcas de muchas partes del mundo. No tenemos automóviles de China. Y estoy casi seguro que el segundo que China decida llegar y, pam, tocar, México mató a todos los demás. Y más con un automóvil de estos. Wey, o sea, todos los Ubers deberían ser automóviles eléctricos que contaminan cero y gastan cero gasolina. Todos los Ubers. Todos los taxis también. El futuro está aquí. China está a punto de tomar el universo. Este automóvil se llama Ora Great Wall R1. Que supongo que van a tener que cambiar el nombre si es que llega a México. Porque no se puede llamar Ora. Así de que, Ora, Ora, órale, Ora. Pero, aparentemente, este automóvil no solamente es full eléctrico, sino que por dentro tiene un montado de tecnología. Y se prende cuando le dices, Ora, encendido. Pam. Y se prende este automóvil. No mames con este pedazo de tecnología. ¿Qué cosa tan impresionante? No sé si conocían ustedes la historia del Chevy Nova. En Estados Unidos tenían un Chevy que era el Chevy Nova. Pero le tuvieron que cambiar el nombre a español porque Nova significa que no va. O sea, que no avanza. Entonces, la gente no iba a comprar un automóvil que se llamara Nova. Entonces, le tuvieron que cambiar el nombre al Chevy Nova. Entonces, no sé si este carro, el Great Wall Ora, no sé si le tuvieron que cambiar el nombre. Pero, llámalo como le llame. El carro se puede llamar, chinga tu madre, güey. Un carro de 120 mil pesos. Yo lo estoy comprando. Un carro de 160 mil pesos. Eléctrico. Yo pago ese precio por no volver a cargar gasolina. No volver a contaminar. Qué cosa tan impresionante. Y estoy sorprendido porque ningún otro país está saliendo con cosas. Ningún otro país está como haciendo cosas impresionantes. Entonces, China es ahorita el único país que me ha volado la cabeza. Llegaron a la luna. Aeropuerto más grande del mundo. Tienen ahorita hasta una guerra con Estados Unidos. Guerra de comercio. Y ahora Estados Unidos sigue, el gobierno sigue cerrado. Entonces, China está aprovechando, cabrón. Y está a punto de gobernar el mundo. O sea, China está a punto de ser el centro del planeta. Y nada más. Para que sepas. O sea, si ahorita te sobra un varillo y puedes ir a China. A ver qué pedo. Hazlo. Ve. Busca el siguiente producto más cabrón. Y sé el güey que los trae todos. Pero bueno. Nada más. Noticias que llamaron un chingo mi atención. Que vienen desde China. Para que no te digan y no te cuenten. De ahí nos vamos con noticias de deportes o algo así. Ya que el Canelo el día de hoy. Saúl, el Canelo Álvarez. El día de hoy anunció su siguiente pelea. La cual va a ser el 4 de mayo. Contra un güey que se llama Jacobs. Ajá. Ajá. Y un chingo de gente me empezó a preguntar. Jacobo, ¿es tú? ¿Canelo va a pelear contra ti? Y... A ver. Esto lo estoy diciendo públicamente. Quiero que quede claro. Sí. Sí. Si me pagan el 10% de lo que le van a pagar al Canelo. O sea, como unos 10 millones de pesos. Si me pagan 10 millones de pesos. Yo me subo al cuadrilátero. ¿Qué es? Cuadrilátero. Yo me subo al pinche cosa esa. Me subo en jaula. Chinga su madre. Yo me subo ahí al pinche cuadrilátero con el Canelo. Y nos damos nuestros vergazos de verdad. Yo puedo destruir a tu héroe nacional. Yo soy el boxeador que México necesita. Ey. Para esta. La marca que está ahorita moviendo al Canelo. Si necesitan a alguien que sabrosee las peleas. Así como Conor McGregor de. Perra. Te voy a matar. Perra. Estás acabada en el round 1. Si necesitan a alguien que haga esa madre. Y emocione las peleas. Y en el pesaje nos empujemos y nos agarramos. Yo soy ese güey. Lo hago todos los fines de semana en la peda. Chingas. No lo puedo hacer con el Canelo. Y por 10 millones de dólares. Cabroncita duro. Las pinches 10 rounds. 12. No sé ni cuántos. Sí. Aparentemente el Canelo va a pelear contra un güey. Que es apellido Jacobs. Pero la raza me empezó a mandar tweets. Empezaron a hacer flyers. Ojo aquí. Y ojalo. O sea. Yo sí me subo al pinche ring. Pero con el Canelo. No quiero que de repente me salga un boxeador amateur. Ah pues conmigo carnal. No, 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 no. Yo quiero con el pinche Canelo. A mí que chingados. Quiero mandarme agarrando vergazos con gente que nadie conoce. No, 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 no. No, yo quiero agarrarme vergazos con el Canelo. Estadía de huevos. La raza está haciendo flyers. Ojo. Si tú haces un póster en donde salga el Canelo y yo. De que nos vamos a agarrar a golpes. Pon hashtag. Ajá. El hashtag que sea de la pelea. Yo te voy a dar retweet. ¿Ok? Mándame los pósters. Yo te doy retweet. Yo te doy like. Están de huevos. Me estoy quejando de risa. Pero sí. Nomás para que sepas. El Canelo va a pelear contra un cabrón que se llama Jacobs. Ahora yo estoy en un problema. Porque no sé si apoyar al güey de mi país. O al güey que se llama igual que yo. Ninguno de los dos me va a dar dinero. Entonces yo no gano nada. Me vale madres si gana el país. O gana el cabrón que se llama igual que yo. Pero estoy ahorita en una como encrucijada. No sé qué hacer. Creo que voy a hacer por esta pelea. Perdóname Canelo. Vamos a hacer Team Jacobs. Voy a estar apoyando a este cabrón. Y como se llama igual que yo. Pues lo vamos a estar siguiendo. A ver si consigo ir a la pelea. No sé. Con pinche que diga Team Jacobs. No sé. Hago esta información pública. Si el Canelo se quiere agarrar a vergasos conmigo. Bato. Por 10 millones de pesos. ¿Tú crees que no estoy mamado porque quiero o qué? O sea. Si me pagas 10 millones. Claro que todos los días. 6 de la mañana. Tragando huevo crudo. Todos los días. Cabrón. Por el varo suficiente. Todos podemos perder peso. Ponernos bien mamados. Y irnos a agarrar golpes con alguien. Por el varo correcto. Todos los actores. Oye. Perdió un chingo de peso. Pues te están pagando una millonada. Obviamente va a perder un chingo de peso. Hasta tú. Por la mitad del varo. Obviamente te pones. O sea. Si alguien te dice. Te voy a dar 10 millones de pesos. Deja todo tu trabajo. Y enfócate en hacer esto. Puta. Claro que te pones bien mamado. Entonces. Sí. Canelo. Jalo. Jalo. O sea. Si quieren a alguien que esté así de que. ¿Qué pedo? ¿Qué pedo wey? O sea. Yo soy el verdadero mexicano. Y dividir al país. En. En. A quién vas a apoyar. Al que está hablando mierda. O al Canelo. Puta wey. Sería una novela. Cabrona. Aún y con esa exhibición. Si alguien jala. Yo jalo. Pelea de box. Todos los demás youtubers son bien culos. Tú lo sabes. Yo lo sé. Yo soy el wey Canelo. Si te quieres agarrar a golpes con un youtuber. Soy yo. Vamos. Pero bueno. Nada más. Eso ya va un chingo mi atención. El Canelo se va a agarrar a golpes. La gente está haciendo flyers al respecto con mi jeta. Y yo no tengo un pedo. Yo lo hago. Chicos y madero. Órale. ¿Qué pedo? Imagínate corriendo el round. Con un cabrón profesional. Y de noticias del Canelo. Y de deportes. Y de cómo nos vamos a agarrar a golpes. Nos vamos con esta sesión que tú ya conoces. Que se llama. Publicidad chingona. Y el día de hoy. La publicidad chingona del día de hoy. Es una que compartió. Uno de mis youtubers favoritos. Casey Neistat. Casey Neistat dijo. Qué cosa tan increíble. Es un comercial. Hecho por una agencia. De las mejores agencias de publicidad en el mundo. Que se llama. O'Hilvy. Si estudias publicidad. Estudia a estos cabrones. O'Hilvy hacen todo bien. Están increíbles. Y están en todo el mundo. La agencia de publicidad más cabrona del mundo. Bueno. Ellos sacaron este comercial junto con Iron México. Para atraer a más americanos. Y este comercial está buenísimo. Porque primero te explican. Que el primer país al cual los mexicanos van de vacaciones. Es Estados Unidos. Pero los americanos. El primer país que ellos quieren visitar de vacaciones. No es México. Los americanos quieren ir a Europa. A Asia o cualquier otro. Pero ellos no quieren ir a México. Y entrevistan a varios. Y es de. ¿Te gusta el tequila? ¿Te gustan los burritos? Sí. ¿Te gusta ir a México? No. No me gusta ir a México. Entonces estaban entrevistando a varios. Y decidieron hacer esta promoción. En donde te checas tu linaje. Checas como tu ADN. Y dependiendo del porcentaje de mexicano que eres. Es el porcentaje de descuento que Aeroméxico te iba a dar. Para que visites el país México. Lo cual es una genialidad. Porque el problema que tiene Aeroméxico. Es que tienen vuelos que van a Estados Unidos. Y ese mismo avión tiene que regresar. Cuesta lo mismo. Si el avión regresa lleno o vacío. ¿Ok? Entonces cuando un avión se regresa vacío. Pues le está costando a todos. Puede ser cargamento. Puede ser gente. Puede ser todo. Pero si el avión se regresa vacío. Es un problema. Lo mismo con los camiones. Lo mismo con los barcos. O sea. Si el barco ya llega para acá. Piensa que chingados. Puedes venderle tú a los chinos. Y para que vaya de regreso. ¿Ok? Un espacio desaprovechado. Es dinero tirado a la basura. Obviamente Aeroméxico tiene este problema. De que vuelan a Estados Unidos. Y de regreso a veces llegan vacíos. Porque los gringos no quieren visitar México. Entonces. Hicieron esta publicidad. Donde tú puedes checar tu linaje. Puedes checar tu ADN. Y de acuerdo con la historia. Pues México ha estado muy presente. En Estados Unidos. Entonces. De repente están entrevistando a las personas. Y les están diciendo. Tú eres un 22% mexicano. Tú eres un 15% mexicano. Así es. Tienes un 15% de descuento en tu vuelo. Lo cual se me hizo una genialidad. Qué excelente publicidad por parte de Gilby. Y pues. Es para atraer a más gringos. Al final. Todas estas cosas que son para atraer a más gente a México. Obviamente es bueno. Es derrama económica. Está de huevos. Nada más la publicidad chingona del día de hoy. Link abajo para que la cheques. Es esta de Iron México. En donde van a darle descuentos a los americanos. De acuerdo con el porcentaje de mexicano. Que sean. Qué chingón. Qué buena publicidad. Y por eso. La tenemos el día de hoy. En publicidad chingona. Y de publicidad chingona. Así que a ver. Nos vamos con. Ah. Les tengo que presentar a alguien. Este. No empezamos con. Esta rola de más perros. No más porque sí. Les tengo que presentar a alguien. Es la primera vez. Es la primera vez. Que sale en uno de mis videos. Luna. Ay. Ahora sí bien feliz. Ve. Ve. Ah. Este perro. Espera. 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 Ahí vamos. Ahí vamos. Ahí vamos. Raza. Les presento al nuevo perrito de Amigos Cool. Ella se llama Luna. Lo pusimos a votación. Y la gente votó que se llamara Luna. Estábamos entre Luna y pimiento. Canela o no sé qué. Este. Es un perrito que rescatamos de la calle. Es adoptado. No comprado. No sé si alguien sabe de perritos. Y me puede decir qué raza es. ¡Nya! ¡Sigüeña! ¡Chica! ¡Chica! A ver. ¿Alguien me puede decir qué raza es esto? No sé si es un pitbull o un sabueso. Estuve buscando fotos y hay muchos pitbulls que tienen como esa línea que tiene en la cabeza. ¿Saben? Y no sé por qué este perrito se llama Luna cuando parece claramente que metió su nariz como un costal de cocaína. Y esto parece como una línea de cocaína. No sé qué opinan ustedes. Pero sí. Este es el perrito que Ventura rescató. Es el nuevo perrito oficial de Amigos Cool. Se llama Luna. Y obviamente vamos a ver qué podemos hacer con los perritos. Aquí los queremos mucho y le vamos a dar un chingo de cariño. Lo rescatamos de la calle. Buscamos si tenía dueño y el veterinario dijo no. Por las condiciones en las que está, ese es un perro de la calle. Le hicimos todo lo que tiene que hacerle que limpiarlo, desinfectar todo, todas las vacunas que tenía que tener. Pusimos a votación el nombre y ustedes escogieron que se llamara Luna. ¡Ay, cabrón! Espérate. Yo quería llamarlo Coca porque parece que tiene una línea de cocaína. Si alguien es experto en perros y sabe qué raza es este perro. ¿Por qué se ve tan triste? ¿Qué haces? No sé cómo le hace Just Stop para tener a los perros de que con madre yo no se deja de mover. Pero sí, raza, a partir de este momento tenemos un perrito. Ya se fue a morder el hueso que le compramos. Ahí está. Está todo bien. Ya se acostumbró a escucharme gritar, grabar los videos. ¡Ja! Sí, es un perrito que resquitamos de la calle y que vamos a querer mucho, obviamente. Vamos a ver qué podemos hacer con los perritos. Vamos a ver qué podemos hacer. Pues tenemos una marca de ropa, tenemos una marca de un montón de cosas. Vamos a ver cómo podemos hacer a este el perrito más cool de México. No sé cómo le hace Just Stop para grabar con los perritos aquí siempre. Pero pues sí, si alguien sabe de raza, el mismo veterinario no nos pudo decir. Porque parece que es una mezcla de varias cosas. Si quieres ver más fotos de este perrito, déjame y te digo cuál es el Instagram. Arroba Luna la perra cool, si quieren ver. Este, sí, le pusimos un Instagram, le dimos un Instagram a este perrito. Ve a seguir al perrito. Obviamente me voy a turbo cagar si de repente el perrito tiene más seguidores que yo. Entonces ve a seguir al perrito, pero no lo sigan tanto, ¿ok? Si ven que está a punto de rebasarme, ahí déjalo, ahí déjalo. Que huevas y el perro, porque sé que hay perros que tienen más seguidores que yo. Pero sí, Luna la perra cool, si alguien nos puede mandar un mensaje y ayudar. Porque el veterinario dijo, este es un perro en la calle, está mezclado. Y hay veces en las que rescatan a un perro y dicen, no, se va a quedar chiquito. Y de repente crece enorme. Y hay veces en las que el perro está así y dice, no, va a crecer enorme. Y se queda chiquito. Entonces el mismo veterinario dijo, por experiencia no te puedo decir qué raza es. Pero es un perrito que vamos a querer mucho, obviamente. Es un perrito que rescatamos y nos encanta. Y lo vamos a tener en la oficina. Y ahora lo puedes seguir, arroba Luna la perra cool. Le hicimos un Instagram, obviamente yo voy a estar usando ese Insta para stackear a todas mis exes. Y ya, damas y caberos, aquí la voy a tener enfrente de mí, viéndome, juzgándome. Cada que grabo un video, juzgándome cada que me equivoco. Pero sí, nada más, una cosa que llamó mi atención, un dato curioso. Lo acabamos de conseguir, la queremos mucho. Y la vamos a querer mucho durante el paso del tiempo. Porque hay raza que el primer mes, ah, está con madre y luego los abandona. Y eso está de la verga. Este perrito, no sabemos su historia detrás de. Neta, buscamos al dueño, buscamos todo. Por los dientes y por cómo estaba. Fue de, no, lo acabas de rescatar. O sea, es un perrito que acaban de rescatar. O sea, este perrito no tenía dueño antes. Estaba en la calle. Entonces está como muy feliz porque tiene comida y agua siempre. Y está chingón. Vamos a ver qué hacemos. Vamos a hacer qué hacemos. Tenemos una tienda, tenemos un montón de cosas. Vamos a ver qué hacemos con Luna la perrita cool. Y ver qué podemos hacer para ayudar a los perritos. No es la prioridad número uno de este país. Tenemos un chingo de problemas. Pero está cool, nos gusta. Y puede ser algo bueno que hagamos en nuestro tiempo libre. Como, no mames, salvar a todas las especies de México. No sé. Pero bueno. Vamos, caballeros. De ahí nos vamos a esta sección que tú ya conoces que se llama la Netflix. En donde hablamos de un montón de cosas. Bienvenido a la sección de noticias de entretenimiento. Y nos vamos con esta película de Disney que tú ya conoces que se llama El jorobado de Notre Dame. Notre Dame. Notre Dame. Notre Dame. El jorobado de Notre Dame se ha anunciado que vienen dos películas live action. O sea, con actores de verdad. Para El jorobado. Una de ellas siendo una versión como un poco más dramática. Y otra siendo una versión de Disney como la que están haciendo El Rey León. Y todo parece indicar que este va a ser el actor que va a ser el jorobado de Notre Dame. ¿Qué es lo que opinan al respecto? El güey se llama Josh Gad. Pero lo que a mí me llama la atención es quién va a ser Esmeralda. Porque yo me acuerdo. Yo veía las películas de Disney de niño. Y era de... Mi cuerpo empezaba a sentir cosas cuando veía a la sirenita pinche morra. Con nada más pinches conchas. Y de repente veías a no sé quién más. De que todas bien buenas. Bien pinches fit y bien buenas. Entonces yo me acuerdo que Esmeralda era un pedo bien sexy. Porque es como la vieja. Así como Street. Que a huevo se droga debajo de un puente. Pero sí. Tengo... Eso significa que me atraen las drogadictas. No sé. Me da curiosidad ver quién va a ser la actriz. Que va a ser Esmeralda. Y ya. Son todas las noticias que tengo para ustedes el día de hoy. Nos fuimos un poquito por un lado. Pero pues eso son todos los bits de información que tenemos que saber el día de hoy. Para que estés un pelado más interesante. Con más temas de conversación. Por favor ayúdenme. No sé qué raza es Luna. No sé qué raza es este perrito. Creo que es una mezcla. Según yo era como un pitbull o un sabueso. Pero ayúdenme. Alguien tiene que tener un perro similar a este. Porque pues queremos saber que... Que si necesita una casa grande o no. O así se va a quedar. Fuimos con varios veterinarios. Pero... Ajá. Nada más. Eso se dio el día de hoy. Y hasta el día de mañana. Damas y caballeros. Yo soy Jacobo Wong. Te quiero mucho. Y nos vemos en el video del viernes. Que tengas un excelente jueves. Más perros. Nos vemos mañana. Bye. ¡Suscríbete al canal!